FRACO ESCAMILLA 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 posteo cosas así. Yo tuve el gusto de ver jugar a rayados contra Liverpool en Qatar y me puse la playera de Cruz Azul con una bufanda de Liverpool para ver si podía echarles la maldición y que ganara rayados. Trato de tomarlo como lo que es. Es un chiste y hay que disfrutar. Los chistes son para disfrutarse. No importa si sales afectado. ¿Qué es más fácil, hacer reír o hacer llorar? Yo creo que hacer llorar es más fácil. Todos tenemos ambas habilidades. Para hacer reír a alguien tienes que tratar de meterlo en tu fantasía, tratar de cambiar su humor en ese momento y hacer llorar es algo que cualquiera ha hecho toda la vida. Para insultar todos somos buenos. Todos somos buenos. ¿Como quién? ¿Para insultar? Sí. Pues yo he visto buenos agarrones en la tele. No sé si quiere que hablemos de alguno. No, no, no. No, no. ¿Qué jugador admiras? ¿Qué jugador te gusta? De niño, mi ídolo de muchos años, obviamente, como toda mi generación, fue Hugo Sánchez. Era un orgullo cada vez que nos entrábamos, que volvió a ganar un pichichi en España. se sentía bien que la afición en Madrid aplaudiera a un mexicano, se sentía orgullo a nivel nacional. Era muy fan de Carlos Hermosillo. Al principio él andaba mal, andaba en el América, pero una vez que... Después se compuso, sí. Sí, después se compuso. Después acabó la prepa, ¿no? Y ya se metió al Cruz Azul. Oye, Cruz Azul... Sí, Hermosillo. Cruz Azul es un digno equipo para hacer stand-up. Creo que sí. Si los vatos se la toman con filosofía, si dicen, ah, pues ni modo, es mala suerte. Yo no creo en la maldición. Eso sí, no creo que exista la maldición. Creo que existe una serie de causalidades y casualidades que no nos han permitido ganar una liga. Creo que nos ha faltado un tema de actitud en finales. Creo que se ha corrido también con mala suerte un par de ocasiones. Pero se puede sacar mucho material de ahí, si ellos se lo proponen. Franco, ¿qué te genera más alegría? ¿Que la selección nacional gane o que el Cruz Azul sea campeón? Híjole, creo que tendría que ser honesto y si me das a elegir si prefiero a un México campeón del mundo o a un Cruz Azul campeón de liga, voy a preferir mil veces que México sea campeón en nivel selecciones. Es una gran alegría. Y a Cruz Azul yo no le voy si es campeón o no. Yo le voy porque de niño daré los colores y en las buenas y en las malas. ¿Tú crees que México está cerca de ser campeón del mundo en fútbol? Creo que sí, siempre y cuando se respete. ¿Me estás hablando en serio o es? No, no, estoy hablando en serio. ¿Me estás hablando como estando pedo? No, no, no. Tenemos ya dos campeonatos sub-17. Entiendo que no es lo mismo, pero hay calidad. ¿Qué crees que genera más alegrías en la gente? ¿El deporte o la comedia? Un buen comediante. Creo que la comedia te da una alegría más rápida, pero también se escapa más rápido. Y cuando se logra algo en el deporte, llámese una medalla olímpica o un campeonato mundial o lo que sea, la gente le dura mucho más tiempo ese orgullo y es algo colectivo y me parece que el deporte genera más alegrías. ¿Qué te gusta más? ¿Los Juegos Olímpicos o Mundial de Fútbol? ¿Qué te apasiona más? Uy, me apasiona mucho más el fútbol. Mucho más, pero se me hace un poquito más entretenido a veces los Juegos Olímpicos porque son distintas disciplinas. Hay atletismo, hay fútbol, hay béisbol, hay voleibol, hay de todo, ¿no? Sí, 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 me encanta. Disfruto mucho ver Tiro con Arco y los... ¿En serio? ¿Tiro con Arco? Me encanta. Me encanta Tiro con Arco. No sé por qué. Alguna vez dije que lo iba a practicar y es muy caro. Bueno, no. Suponiendo, es una suposición, ¿con quién te gustaría cenar? ¿Con Charles Chaplin o con Messi? Charles Chaplin, pues no habla. Pero tú no habías hablado. Sí, digo, suponiendo que estuviera vivo, sí me encantaría hablar más con Chaplin, pues porque es un comediante, era un comediante, tendríamos más cosas en común y a lo mejor con Messi me pondría muy nervioso, estaría de fangirleando y qué le preguntas a Messi. Aparte, con todo respeto a Messi, no es así como que el gran conversador tampoco, entonces... No, no es gran conversador. Entonces... Los dos juntos no... Te llevaríamos a Cuauhtémoc Blanco, ¿te gustaría? Sin bronca, estoy seguro que Cuauhtémoc se sabe muchos chistes y es más cervecero y es que entre nacos nos entendemos más. ¿Quién es para ti el Pelé de la Comedia actualmente? El Pelé de la Comedia a nivel nacional siempre va a ser Polo Polo, siempre va a ser el rey. Pero ya está retirado, ¿no? Polo Polo. También Pelé. También Pelé, sí, también Pelé. Franco, ¿Cantinflas o Chespirito? Uf, híjole, yo sé que me voy a echar a medio México encima, pero Chespirito. Chespirito, bueno. Es una persona más creativa. Es la diferencia entre creatividad y carisma. Cantinflas, lo que dijera le sonaba bien, lo que dijera. Era nadie como él, nadie tiene ese carisma, nadie era tan buen actor, pero el maestro Gómez Bolaños es otra pluma. Víctor Trujillo o Andrés Bustamante? Híjole, me la pone difícil porque ambos son muy creativos, a mí me gustaba un poquito más Víctor Trujillo porque era, Andrés Bustamante siempre ha sido muy limpio, muy, muy limpio y eso es algo que lo valoro porque yo no sé hacer comedia limpia, yo soy muy naco, ya se lo había dicho un par de veces, yo soy naquísimo y Broso y era un personaje que, o la Beba Galván, son personajes que a mí me encantaban, a mí me encantaba lo que hacía incluso en La Caravana Víctor Trujillo porque era muy desgraciado, tus personajes siempre eran el villano, siempre eran el maldito y era algo que a mí me encantaba y Broso que es una institución que a mí me vuela la cabeza como un comediante puede ser tan inteligente como Víctor Trujillo para meterse en temas de política y aún así hacer una buena observación, eso es algo que pocos tienen. Yo hacía un programa de televisión que se llamaba Los Protagonistas donde presentaba tú ves que yo soy serio, de repente me río, no con los estandoperos pero sí me río, este, porque los estandoperos no me hacen reír a excepción de Franco Escamilla pero yo tenía un profesor que se llamaba el Dr. Chunga que era maravilloso, no sé si te acuerdas de él. Claro, claro. Bueno, si te acuerdas de Pepino Moretone tienes que acordarte del Dr. Chunga. Claro, el Dr. Chunga, claro. De hecho, sé hasta de dónde viene el, esto que hace el Dr. Chunga existe, el Chindogu existe, es algo de la cultura asiática y me encanta ver ese tipo de de creatividad, artículos que no son necesarios pero que estaría chido tenerlos y bueno, el maestro Bustamante era un genio para hacer esas cosas, es un genio. ¿No te gustaría hacer el Julio en alguna ocasión? Ir a romperle el estudio me encantaría. ¿Te encantaría? Sí, claro, poder destruir, claro, cuando quieran voy y les rompo todo, sí, sí, claro, ni cobro. ¿De verdad, de verdad te sientes naco? Claro, no es gripe, eso no se quita. ¿No se quita? ¿Ni aún viviendo en Monterrey? No, jamás, y te puedes juntar con las personas más elegantes del mundo y yo lo dije en un show, yo salí de mi barrio pero mi barrio nunca se salió de mí. ¿Top 5 de los mejores comediantes que tú has visto? ¿Que yo haya visto? Sí, claro, de muy niño tuve el gusto de ver a Polo Polo en el cine Roble 70 en Coautla y es el mejor show de comedia que he visto, sin duda. Ya desapareció ese cine, por cierto, ¿eh? Sí, ya, ya no existe, yo quería presentarme ahí pero ya no se pudo. Platanito, lo vi aquí en Monterrey haciendo show y es... ¿A Platanito lo viste? Platanito es albuero, ¿eh? Sí, no, buenísimo, es un desgraciado, me encantó lo que hizo, lo vi... Yo no puedo decirle desgraciado pero no es muy agraciado. No, 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 es genial su show. Tuve el gusto de ver a Jeff Dunham en Las Vegas, es un señor que hace chistes con muñecos de mentriloco, es un gran mentriloco y yo creo que esos serían los shows que más he disfrutado. Gabriel Iglesias también tuve el gusto de ver su show, es un bárbaro, Russell Peters, de México los he visto a todos, a todos los que me digan ya los he visto dar show y los he disfrutado como no tiene una idea. Llámese La Vieja o Nueva Guardia, yo siempre que puedo me gusta ver shows de comedia porque no solo soy comediante, soy fan de la comedia, me declaro fan abiertamente. ¿Qué te gusta más el Twitter o el Instagram? Twitter, mil veces, creo que Instagram es más presumidón, es más como Miren Meloniado, y Twitter es más raza. No es para los nacos. Sí, definitivamente, porque, no sé, siento que, alguien me lo explicó así, en Twitter dices lo que piensas y en Instagram presumes dónde estuviste. ¿Y en Twitter recuerdan constantemente de tu familia? Claro, claro, recibo, no sé, diariamente entre todas mis redes sociales y YouTube, yo lo he calculado entre 80 y 140 comentarios negativos, pero le estoy hablando de a de veras, no un ah, qué gordo, no, eso no duele, no, 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 le estoy hablando de los que llegan. de todas las de madre. No, eso sería light. No, estos se meten en donde duele. Duele, duele. ¿Y tú crees que Faitos y yo podríamos ser un buen par de standoperos o simplemente un par de comediantes? En equipo me encantaría verlos, me encantaría. Nada más de verlos parados juntos ya vende, o sea. No, ¿te estás burlando de mí? No, para nada. ¿Para tú? Estamos hablando de que Faitos mide que como cuatro metros, ¿no? Faitos mide como 1,90 más o menos, sí. Es una montaña, es una torre. Es una montaña, sí, un poco más delgado, pero es una montaña. ¿Ya verlos a los dos juntos? Ya vende. Franco, me dio mucho gusto platicar contigo, es un placer platicar con alguien que es agradable, que es abierto, que es simpático, que se dedica con mucho éxito al stand-up, que es algo que está de moda y que lo hace, lo hace muy bien y además que permite que lo entrevisten teniendo mucho, mucho trabajo por hacer, aunque está descansando por la pandemia. Pero, se la voy a poner así, yo lo veía desde que estaba en Imevisión, así se la pongo, yo lo vi haciendo los protagonistas a Dueto todavía con Urbayano y tengo toda la vida de verlo y la verdad es que respeto su trabajo, digo, no tenemos el gusto de conocernos en persona, pero al menos mi admiración siempre es reconocida. Bueno, algún día, si yo tengo oportunidad, yo te contrato y te pago, no hay ningún problema y vas con nosotros. no le alcanza, para lo que ganan en ESPN no le va a alcanzar para pagar un show mío. A ti personalmente, a ti, pero a tiempo, a tiempo, al mes, a un adelanto. Sí, claro, yo creo que le coro por adelantado. Bueno, perfecto, Franco, Dios, gracias por todo. Un gusto, muchas gracias.